Gracias, gracias, muy bonito, Cristian y Pamela, los quiero mucho, me encanta verlos juntos, el escenario es tuyo, si me permites. Muchas gracias. Gracias. El redentonazo del verano, el redentonazo del verano. ¡Vamos! Cosas maravillosas, ven princesa y deja a tu corazón soñar un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. ¡Vamos! 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 Un mundo ideal. Un mundo ideal que compartir, que alcanzar y contemplar tú junto a mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!